¡Alegría estar aquí en Pepper Club! Oiga, Pepper Club es el lugar que está de moda. Aquí es donde se hacen los eventos internacionales, bailes, toda la alegría desde Pepper Club. Aquí hay eventos desde salsa, cumbia, también eventos latinos y ni qué decirles también, eventos de rock porque es el lugar espectacular. Ahí pueden ver ustedes las tomitas porque ahorita no hay nadie porque estamos grabando, pero cuando usted venga un fin de semana acá, aquí los eventos son espectaculares. Marcela, ¿cómo estás? Muy bien, y así como bien lo dijiste, un lugar ideal para venirse a bailar, para venir a comer, a compartir y a disfrutar con amigos ya saben, aquí desde Pepper Club la mejor atención además. La mejor atención, vea qué pantallota, seguro que no nos vemos por ahí, ¿verdad? Oiga, y usted viene a disfrutar bastante acá. Y tenemos muchos mensajes el día de hoy. Además, vamos a tener la presencia de un gran artista, Henry, que bueno, ustedes van a escuchar, Henry Barrantes, sus videos, es un muchacho, una persona que conozco hace muchos años y que de verdad hace las cosas muy bien, es una persona muy seria y vamos a disfrutar de sus videos. Así es. Gracias. 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 Gracias.